El toque futbolero, el fútbol siempre será primero. Hola, ¿qué tal amigos de Toque Sports? Hoy nos encontramos en la segunda edición de Toque Tricolor. Hoy estamos más felices, ¿cierto no, Daniela? Total, hoy ha sido un partido totalmente diferente, Jera, y es un día totalmente nuevo. Uh, ¿venimos felices hoy? Sí, sí, contentos, tranquilos. Así como dije, el partido pasado, nada podía empezar peor, pero hoy nada podía empezar mejor. Y todo empezó mejor, creo que Colombia le dio un baile completamente a la selección de Polonia. Siempre tuvimos la pelota, jugamos bien, hicimos gol, efectividad, marcó nuestro delantero. Creo que nada podía salir mejor el partido de hoy. Felicitar a los muchachos desde acá, estamos contentos acá y vamos a seguir transmitiéndoles esa energía para que ojalá contra Senegal ganemos y podamos conseguir la clasificación al tato de final. Bueno, un partido que desde el comienzo se veía la intención de Colombia ir, ir tras el arco rival. Total, y con esa función de toque, porque tenía a dos cracks para tocar a Juan Fernando y tenía a James Rodríguez. Sí, 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 Jera, bueno, buenas a toda nuestra audiencia. Sí, un partido pues redondo en lo que se puede decir y se logró el resultado y se le dio el otro resultado, que es lo importante. Bueno, sí, pero hay que saludar a nuestra audiencia. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en Toque Tricolor. Ya con este partido estamos oficialmente a la mitad del Mundial. El partido de Colombia-Polonia fue el partido número 32 de Rusia 2018, así que esto ya se nos está yendo. Pero feliz de que por fin se nos dieron los resultados. ¿Qué diferencia cuando Colombia juega con 11 y no con 10? Yo creo que eso se notó y yo les cogí eso, que a mí se me salió la lágrima cuando Falcaba notó el gol. Yo creo que ese fue el gol que toda Colombia más anheló. Se lo merecía el tigre, claro. Y bueno, el primer gol llegó tras una pelota centrada por James Rodríguez. Cabeció el que no jugó el partido pasado, el que tenía que jugar, que iba a ser muy importante Jerry Mina en el área defensiva, porque nos iba a defender por su estatura, y también iba a ser muy peligroso Jerry Mina en el área rival, porque con su estatura también logró ganar ese cabezazo. Creo que le ganó el arquero hasta con las manos, que el arquero salió. Le ganó un espectacular pase de James, y al minuto 40 llegó el gol de Jerry Mina, que nos dio la tranquilidad. Bueno, Gerardo, pues yo creo que te volaste un pedazo del gol muy importante, y es cómo desacomodó Juan Fernando Quintero con el amague que hizo para tirar a la puerta, y le dejó el balón a James Servido, que si James no hace un centro bien en esa distancia, pues a pa' y vámonos. Bueno, yo creo que 1'94 es 1'94 de Jerry Mina, y eso se notó. Y es algo vital, porque Colombia siempre hemos tenido ese cierto defectico en la defensa, y se necesitaba un jugador con altura en todos los sentidos. Entonces, eso encontramos con Mina en ese golazo, que todos celebramos también, con mucha anticipación. Y hoy también les vengo con unos daticos, porque ustedes saben que este partido fue más alegre el final, pero no fue tan histórico como el pasado. Pero bueno, a ver, James, ese fue el jugador que se nos quedó sin un gol merecido en este partido. Pero, ojo a esto, James ha marcado 6 goles y 4 asistencias en los últimos 7 partidos del Mundial. O sea, tiene unas estadísticas absurdas. También es el primer jugador colombiano en hacer dos asistencias en dos partidos diferentes de la Copa del Mundo. Los primeros los hizo en Brasil 2014 contra Japón, y dos asistencias que hizo hoy en Rusia 2018 contra Colombia. Bueno, y yo creo que esa efectividad que hablamos de esta selección el día de hoy se debió también a lo que te dije al comienzo, ese funcionamiento que tuvo Juan Fernando y James Rodríguez. Creo que son dos zurdos mágicos que saben con la pelota, que tienen buen pase. James, de pronto, con esa función tan de enganche como la tiene tan intrínseca ya Juan Fernando Quintero. Y bueno, estuvieron también nuestros reporteros en Rusia, en Kazán, desde el estadio. Y hablando con los hinchas, ¿cómo les pareció este dúo? ¿Cómo pueden enlazarse bien Juan Fernando y James? Y esto lo dijero. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en las afueras del Kazán Arena, donde la selección Colombia acaba de vencer tres goles por cero a la selección de Polonia. Gran actuación de Juan Fernando Quintero junto a James Rodríguez, tal como nosotros lo habíamos anticipado y que era una dupla de temer en esta Copa del Mundo. Veamos lo que dijeron los hinchas colombianos. Excelente muchachos, eso es lo que tenemos que hacer. Profe, no cambies esa junta, lo mejor. Acá no, aquí con mi equipo vamos a lograrlo todo muy bien y afónico ya de tanto gritar. Realmente creo que le hacía falta ese complemento a James. Brillaron, fue espectacular el juego de hoy. Fue un juego casi que perfecto. Tuvieron los goles y la afición muy linda. Alentamos bastante a la selección hasta quedar sin voz prácticamente. Sí, excelente. Al principio Quintero estaba descuadradito, pero a lo último se afinó un poquito, lástima que tuvo que salir. Pero creo que esa es la que hay que aplicar para el otro partido. No viejo, lo mejor, tenía que pararlo el primer partido, tenemos que haberlo hecho. No sé qué pasó, pero bueno, que hinchueputa. En el segundo ganamos, vamos bien. Vamos bien, vamos a pasar de primero, vamos a pasar de primero. ¡Colombia, hinchueputa! Y bueno muchachos, como pudieron observar, la gente salió muy contenta con lo que fue esa dupla entre James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Y esperen que se repita en el último partido ante Senegal. Este fue un informe de Wilson Gannem para Toque Tricolor. Y bueno, empezamos en el segundo tiempo ya con una Colombia más posicionada, con más posición de pelota, jugando bien a los espacios. Y también fue muy importante la entrada de Mateo Uribe desde el primer tiempo, porque todos vimos que Abel Aguilar estaba cumpliendo una labor muy importante. Tú lo habías pedido en el video pasado, Abel Aguilar, pero creo que Mateo entró a cumplir no solo en esa labor defensiva, en marca, en ayudar a Wilma Barrios, que jugó un muy buen partido, sino que también se había con la pelota atacado y ayudó mucho a Colombia. Y casi hace el cuarto gol, acuérdense, al final, ese tajito que hubiera sido como la cerecita en el postre que fue este partido. Pero sí, fue un gran balance. Abel Aguilar y Hugo y yo siempre vamos a tener esa diferencia, porque yo siento que ya cumplió su ciclo. Pero Dani, Abel Aguilar, bueno, mira, yo te doy un dato. Si Abel Aguilar está recuperado, tú lo pones en juego. Claro, por supuesto. A ver, te voy a dar un dato, Abel Aguilar, que pasó supuestamente en su ciclo. Abel Aguilar lleva, o sea, desde el 2013, la Selección Colombia no pierde un partido oficial con Abel Aguilar en cancha. O sea, son cinco años. Pero yo creo que eso no sea por él. Dani, yo creo que tiene buenos pies también. Yo creo que tiene buenos pies y mucha memoria. Igual que Juan Fernando Quintero, que no quiero que me lo pasen por alto, pero más ahorita. Tú, si Abel se recupera, no lo vuelves a alinear en el próximo partido. Decirte que no lo metería nunca, no, pero no de titular. Claro, siento que de verdad Aguilar a veces de pronto cumple un papel más en la parte mental, en la parte de jerarquía, que la experiencia. Porque es que de verdad, la experiencia no se improvisa. Y yo creo que ese es el plus que tiene Aguilar. Pero es que es un jugador que, oigan, que es hasta suplente en el Cali. Hay jugadores muy por encima de él. Fue un jugador trascendental y fundamental en Brasil 2014, pero siento que uno no puede vivir de las glorias del pasado. Siento que ahora mismo no ha hecho cosas que a mí me ameriten que se merezca la titular. Dani, pero esa nota la compro. Porque, a ver, Gerrimina ni siquiera lo convoca al Barcelona. Y vino hoy y te puso el primer gol, el 1 a 0. Pero está en el Barcelona, es como cuando James estaba de suplente. No es lo mismo ser suplente en el Barcelona, ser suplente en el Deportivo Cali. Prefiero ser suplente en el Cali, que voy a jugar minutos, a no jugar minutos en el Barcelona. Lo siento. No. Es así. Se puso tensionante aquí la cosa con Abel Aguilar. Bueno, lo cierto es que Abel, lo que dice Aguilar es verdad. En el Cali no funciona a la normalidad, no juega. Pero parece que el chip le cambia cuando va a la selección Colombia. Se transforma completamente Abel Aguilar. Entonces, por ese sentido, creo que por algo se está mereciendo eso. Hoy salió, pero lo que sí es cierto es que Mateus completamente lo opacó. O sea, lo que hubiese podido hacer Abel Aguilar lo hizo Mateus 10 veces mejor. Y al minuto 70 llegó lo que todos queríamos, lo que estábamos esperando hace cuatro años. Lo que yo creo que a quién no se le salió la lágrima hoy con ese gol de Falcao. A Colombia entera. A Colombia entera, porque fue sacar esa emoción, ese remordimiento de no poder ir al Mundial pasado, de acompañar a su selección. Bueno, y hoy quedó ya, ojalá que haya muchos más goles en este Mundial pasado. Claro, y no solo lo merece por su historia de resiliencia, de superación, sino también porque es un líder innato. Que por eso es lo que a veces está la discusión de quiénes son los mejores del mundo, si Cristiano o Messi, y para mí es Cristiano, es porque tiene lo que le falta a Messi. Y eso es lo mismo que tiene Falcao. Liderazgo. Hay jugadores que son excelentes, que son un excelente talento, pero no son líderes. Y Falcao es un líder en todo el sentido de la palabra. Porque se sacrifica por su equipo. Y qué alegría que ese sacrificio se le ha podido culminar en este partido con el tan merecido gol. Sí, sí, es un gol que toda Colombia esperaba. Es un gol que él mismo esperaba. Un gol que solamente, bueno, en la celebración lo vimos, se lo dedicó al Padre Celestial, que él fue el que le dio la fuerza y que le dio todo para estar en este Mundial y para marcar este gol. Y hablemos un poquito de, yo creo que de Cuadrado, que para mí Cuadrado fue fundamental en todo el partido. Y creo que Peckerman nos escuchó. Yo sé que él vio toque tricolor y que cayó en cuenta de su error, de que a Cuadrado no se le puede sacar hasta que, mejor dicho, esté jadeando en el piso y diga, no puedo más. Porque es que Cuadrado es fundamental. Yo quiero saber, hay que estudiar los pulmones de Cuadrado. Ese hombre no paró de correr, le daba movilidad, le daba astucia, y entonces metía los piques, pero igual tenía la paciencia y la mentalidad para parar cuando no había nada. El mejor partido de Cuadrado en la selección, creo yo. Y para mí, bueno, a James le dieron el jugador del partido, se lo mereció para mí los mejores tres. Pero eran dos pasos que dicen. Para mí los mejores tres fueron Cuadrado, James y Mina, pero para mí el mejor del partido fue Cuadrado porque todo el partido estuvo ahí y él fue fundamental para esta historia de Cuadrado. Para ti no fue James el mejor jugador del partido, ¿por qué? Que él es quinterista. No, para mí el mejor del partido fue Juan Fernando Quintero. A ver, Juan Fernando Quintero mientras estuvo en cancha opacó totalmente a James Rodríguez. Manejó los hilos del partido, se adueñó el medio campo y James Rodríguez lo dejó en una banda donde no gravitaba mucho, hacía pases muy normales, pero Juan Fernando demostró todo su talento y Falcao lo dijo cuando el gol. Es un pase que solamente él lo hace. En eso hay razón, porque es que James, la verdad es que este de Rusia 2018 no ha brillado y creo que Quintero sí ha mostrado. En este partido no brilló tanto, igual lo sacaron relativamente temprano, pero Quintero, para mí en lo que va del Mundial ha mostrado mucho más que James. Y bueno, fueron pases no tan buenos, pero terminaron en dos goles, hubo. Pero al que sí nos pagaron, y lo repito, fue a Falcao, que la gente estuvo muy contenta en la arena Kazán y nuestro reportero desde Rusia, Ricardo Archivo, le estuvo preguntando qué significó para toda esta afición la vuelta de Falcao y el regreso con gol del Tigre. Veámoslo. Hola muchachos, solo fue felicidad aquí a las afueras del Kazán Arena, donde Colombia le ganó tres goles por cero a la selección de Polonia en un gran partido del Tigre, Falcao, quien debutó en las redes en este Mundial. Veamos lo que dijo la gente. Excelente, lo estábamos esperando hace cuatro años, él se lo merecía. Falcao, en el partido anterior lo demostraste y hoy lo hiciste. Falcao, Falcao, te amo, I love you. No, positivo. Creo que todos estábamos esperando dos Mundiales para que Falcao haga el debut con gol y él no nos falló. Me sentí súper bien, qué partidazo, no solo el del Tigre, sino el de toda Colombia en conjunto. Felicitaciones. Fue genial, la verdad, lo máximo, el Tigre fue lo máximo cuadrado, sin igual, James, todo el equipo funcionó perfecto, estamos súper, súper felices. ¿Crees que ahora se va a envalentonar el Tigre y seguir marcando en esta Copa del Mundo? Eso esperamos que sí, que siga y que le podamos ganar a Senegal y yo creo que tenemos equipo para hacerlo. ¡El Tigre Falcao! ¡El Tigre Falcao! ¡El Tigre Falcao! ¡El Tigre Falcao! ¡Vamos, vamos, vamos! Y solo felicidad por el debut goleador del Tigre Falcao hoy contra Polonia y que esperan además que el goleador colombiano siga anotando y nos dé la clasificación a la siguiente fase. Este fue un informe de Ricardo Archibald para Toque Sports. Bueno, y Pekerman tenía que bajar las revoluciones al partido, es por esto que se da el cambio de Jefferson Lerma, ingresa Jefferson por Juan Fernando Quintero, pero después llegó lo que todos esperábamos, la cereza del pastel, como dijiste, Dani, el gol de cuadradito. Creo que un espectacular pase de James Rodríguez por la banda izquierda, que tú dijiste que no metió buenos pases, pero para mí fue un pase de locos. Efectivos, ¿no? Gran pase, gran pase, no hay nada que decir. Pues qué bueno, qué bueno que la admiras. Para mí, no, de verdad fue un gol, ya como dijimos, merecidísimo de cuadrado y sellando pues la victoria para Colombia y con eso Pekerman se convirtió en el primer entrenador argentino en conseguir una victoria en Rusia 2018. 8 entrenadores y el primer. 32 partidos, primer entrenador argentino y hay que tener en cuenta que son 5, ¿no? 5 los entrenadores argentinos que van, que están en Rusia 2018 y que no llevan un buen balance. Para nada. Yo les quiero preguntar algo. ¿Por qué insiste? Yo soy juniorista, todos lo saben. Aquí he dicho en Cafeteros por el Mundo en nuestro programa de Toque Sports que para mí Baca siempre debería estar en la selección, que no tiene tanta prensa como otros jugadores, pero creo que el ingreso de Baca no está aportando lo que podría aportar otros jugadores por característica de la selección. De pronto un Borja más pegado al área buscando más el gol podría ser más efectivo que el ingreso de Baca. No sé qué piensen ustedes. Pero no, pero o sea, yo creo que el técnico aquí aportó Gerardo porque acertó, disculpen, porque a ver, Borja es un jugador como tú lo dijiste de área, es un killer, es un goleador. Baca te aporta velocidad. Para mí el cambio no era Baca, era Muriel, pero teniendo en cuenta que Muriel viene jugando, recostó a una banda, creo que acertó con el cambio. Porque a ver, Baca te hace recorrido mucho más largo que Borja en este sentido. Sí, pues yo siento que el cambio no fue, digamos, desacertado, pero no, comparto lo que tú dices, Gerardo, no tuvo ninguna trascendencia Baca. Desafortunadamente ha tenido un mundial sin puni, pero no le han dado minutos. No, no ha sido, exacto. O sea, ha tenido pocos minutos igual. Yo no digo que hable solamente de su condición como jugador, sino también de pronto del ambiente particular, de la posición en la que entra y el minuto en el que entra. Sí, ¿por qué? Porque ha sido, llegó en un momento en que ya estábamos, digamos, un poco más relajados, porque ya estábamos, ya teníamos asegurada la victoria. Entonces, habrá que ver, ojalá Baca despierte, porque es jugador con mucho talento y ojalá pueda ajustarse rápido y de pronto le den la oportunidad de ser titular en el próximo partido. Bueno, yo no sé qué me van a decir a mí, pero yo me pongo en el papel hoy de Pekerman para el próximo partido a Linio Abel Aguilar y a Carlos Sánchez. Sí, están bien. Por más de que haya tenido un partido excepcional, Wilmar Barrios y Mateo Uribe, yo le opto de nuevo por la experiencia, por la seguridad, por el recorrido que tienen estos dos jugadores y vuelvo y los alineo. No sé qué piensen ustedes. Yo Aguilar no, déjenmelo en la manga, tranquilito, que descanses, que cuide con su alta. Daniela no quiere nada con Aguilar. Ya pasó, ya pasó. Gerardo, pero no, yo te hago una pregunta y se la veo a Dani también. Si Aguilar está mal y está bien, pues Barrios está en excelentes condiciones y Mateo también. Metes a Barrios por encima de Mateo teniendo en cuenta que juega a La Roca. Yo meto a Barrios. Barrios más corta dinamismo. Yo pienso que Carlos Sánchez tiene que ir ahí porque es que tiene que ir liderazgo y experiencia en la cancha. Combínenlo con juventud porque es que hay que renovar ciclos, pero pienso que no deben ser los dos juntos. Hoy respondieron bien e hicieron un buen trabajo. No, Welmar Barrios respondió. Pero me parece que deberían ser ambos. Y hablemos un poquitico, por favor, de Ospina, que ojalá no sea nada malo. Lo que he escuchado hasta ahora es que es solamente una molestia. Solo golpe y tiene tres días para recuperarse. Pero me vieron el atajadón que hizo al final con todo y que estaba lesionado. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que sea suplente en el Arsenal. Ojalá estén viendo ese partido y vean la calidad de arquero que tienen ahí sentado. Es un arquero de talla mundial. Yo creo que no hay duda de eso. Por algo está en ese equipo aunque no lo metan. Y bueno, el hueso duro de rober para Colombia se viene el próximo jueves y en Senegal los africanos, lo repito, tienen un muy buen equipo. Un equipo que está muy sólido en la parte de arriba con buenos atacantes. Un equipo rápido, un equipo que se defiende bien, que tácticamente los jugadores son muy corpulentos. Tienen un muy buen equipo. La talla de los jugadores. Vieron que le partió el tabique casi a un japonés hoy simplemente con el codo pero por el largo y la contextura del brazo. O sea, tienen una talla impresionante que eso a veces hay que cuidarlo porque en Colombia nuestros jugadores no tienen mucha talla. A mí no me, bueno, a mí no me preocupa Senegal, la verdad. Senegal, lo veo como, como diste esto ahorita, ni fu ni fa. Solamente tiene a Sadio Mané, a Koulibaly, que juega en el Napoli y que cuadrado le pinta la cara. Nian, bueno. Nian, Nian. Por favor, Nian. Nian es alto, es alto. Bueno, habrá que ver. Digamos que tú estás confiado en Colombia y no por debajemos a ningún rival. No, no, lo estoy por debajeando porque por ahí, bueno, pero a ver, seamos serios. El primer gol de Senegal hoy fue un error garrafal del arquero de Japón. el segundo gol, fue un buen gol, pero un gol normal y el gol, y el arquero de Senegal, pues, lo invitaré aquí a, no sé, a la Universidad del Norte, a cualquier lado. No, pero para mí. A coger mariposas porque no sé a qué salió en ese gol. Pero para mí la sorpresa de este grupo ha sido Japón. Yo no me, yo no me esperaba esto, la verdad. En mi mente, antes de que comenzara el Mundial, yo decía que los clasificados eran Polonia y Colombia. Todos decíamos eso. Creo que Colombia le dio el papayazo a Japón en el primer partido y por eso se dio ese resultado. Pero mira que Japón se mantuvo con ese empate, agónico, pero se mantuvo con el empate de dos a dos. Cuando todos pensamos que dijimos, bueno, le llegó la victoria contra nosotros inesperada y fue su poste en el grupo, por así decirlo, y ya hasta ahí van a llegar. Pero han mostrado un gran nivel, entonces habrá que ver. Esperemos también que Polonia nos haga el favor el próximo encuentro. Que salga con honor. Estamos por terminado hoy esta segunda edición de Toque Tricolor en este Mundial de Rusia de 2018. Nos vamos contentos, nos vamos con la frente en alto. Todavía hay cosas por corregir, eso está claro. Colombia todavía tiene trecho por correr, estoy seguro, en este Mundial de Fútbol. Recuerden de nuevo seguirnos en todas nuestras redes sociales como a suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like al video y compartirlo en todas sus redes. Vean el contenido exclusivo, le mandamos saludos a aquellos que nos han comentado en las redes, nos siguen, Kenneth Velázquez, Gustavo Nietos y Santiago Contreras, gracias por estar siempre con nosotros aquí en El Toque, no se les olvide que tenemos enviados exclusivos en Rusia para que nos llenen de contenido de nuestra selección Colombia desde allá. Y bueno, esos enviados exclusivos, el último que llegó fue Luis Hernán de Toque Juniorista y hizo una nota con todos los colombianos que estaban radiantes y felices al finalizar el partido en Kazán y esto nos dejaron. Los dejamos con esa nota y un saludo para todos ustedes. Así es amigos, los saludos desde la calurosa ciudad de Kazán donde Colombia volvió a vencer, a ganar otra vez en la Copa del Mundo, 3 por 0 a su rival de Polonia y le da vida otra vez en esta Copa del Mundo. Veamos las reacciones de nuestra fanaticada. Muy, muy, muy importante para nosotros y el camino que queremos llegar al final los siete partidos. Creo que hoy hicimos un gran partido y vamos a esperar el de Samara para definir esta vaina y para irnos a octavos. ¿Qué sensación le dejó al partido? Una sensación de tranquilidad, sin voz, ya no hay nada más que decir, la selección es la pasión y estamos unidos. ¡Por un país! Bueno, como esto es un 100 pies, vamos preguntando ¿qué tal le parece al partido? Este partido ha sido la muestra clara de qué es lo que puede ser nuestra selección Colombia porque demostró cada uno de los jugadores la jerarquía que tiene y la capacidad que tiene cada uno. ¿Se fueron los fantasmas de la derrota ante Japón entonces? Sí, claro, es que le metieron la actitud del chiquichá y que eso es lo que se necesitaba en este partido, menos mal, no jodas, es el juego de Colombia. Bueno, Colombia todavía no está clasificado, tiene que vencer a Senegal y si empata ver unos resultados, ¿qué se espera de ese partido? No, hay que salir a matar a Senegal, tenemos que ir a ganar con toda porque tenemos que clasificar primeros, no hay ni de otra. Bueno, ¿le gustó la formación de hoy utilizada por Pekeman, los cambios? ¿Cómo fue el gol de Falcao? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el grito de gol? Eso es un ejemplo de la constancia, de la superación del colombiano, eso fue hermoso y todo el mundo lo sabe. Bueno, van para Samara, ¿qué esperan del partido contra Senegal? No, tenemos que ganar ese partido, sabíamos que hoy tenemos que revertir la situación del partido contra Japón, eso de ese partido no es Colombia, hoy demostramos lo que es Colombia y contra Senegal vamos a ganar también para ir primero y ir para Moscú. Con esta alegría compañeros nos despedimos aquí con la Ola Amarilla que se muda para la ciudad de Samara donde Colombia por fin debe asegurar su paso a octavos de final frente a una dura selección de Senegal. Esto fue un informe de Luis Hernán para Toque Tricolor. El fútbol siempre será primero el toque